Toma, toma, toma Bueno, a ver Sub-Zero Shinnok No sé si va a ser el imposter O sea, yo creo que voy a mandar con el Boy Shepard Pero mirá que Repito, esta es la mejor jugadora De Brasil con Sub-Zero O sea La mejor Sub-Zero de Brasil La mejor Dante Sims Sniper No, mirá que pone el otro Look at this monkey Opa, ¿está? What? Buenas, ¿qué hace Dan López? ¿Está bien? Che, ¿está? What? No, 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 no No puedes ganar. Creo que va a ser más el 1-2. Venga, morir. Sly, ¿en serio? Uff, cómo duele, amigo. Cómo duele, cómo duele. Cómo duele. ¿Boras del MK11? A la mierda lo borré ese juego de mierda, boludo. A la mierda lo borré, pero a la mierda. Poco choto, boludo. No. ¿Qué? Hice 1-1-3 A menos que me haya imputeado para el otro lado Mi wake up, hola Estoy haciendo wake up No, 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 no No, que paja Si salta Uh, que lindo combo ¿Cómo que clon? Queda más 5 ahí Siente la desesperación No, ahí era muy obvio que iba a salir ahí, boludo O sea que iba a tratar de hacer el True Lock String Pero es re jodido hacer el True Lock String ahí Si el chabón sale así es porque lo hice mal el True Lock String Podría haber hecho Jump al otro lado y le re cabía Pero lamentablemente no le cabía No, no, no 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 No te voy a mentir Ay dios, como me estoy comiendo el overhead Me estoy comiendo mucho el overhead, boludo Estoy jugando mal, eh ¿Por qué me como el overhead? Estoy haciendo daily wake up Me estoy comiendo mucho el overhead, boludo Eso no me gusta Última con Shinnok Boy Shepard Si no puedo, cambio Chau No me estoy comiendo mucho el overhead Ok. Eh, me da el reset. Uff, como calculo bien en shank, boludo. Ok. 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 Buenísimo. Mira, ni tekeando podía salir de ahí, boludo. Yo sí me como eso y esto. No, no, no. Juega muy lindo. Juega muy lindo. La chica esta juega re zarpado, boludo. Amigo, empty champ, low. Tiene poca vida, igual tengo que tener cuidado. ¿Cómo que queda plus eso? Boludo, no me digas que el costo de sub queda plus, ¿en serio? No me dejó tocar, boludo. No me dejó tocar. No me dejó tocar, chabón. No me dejó tocar. No me dejó tocar. ¡Dios! ¡En serio! ¡Jump and wake up! ¡Really! ¡Nah! ¡Eso no entra en combo! ¡No puede ser, boludo! ¡Yo vi que el clon lo tenía re cerca! ¡Nah! ¡Dios! ¡Perfecto! ¡Dios! ¡Nah! ¡Dios! ¡Vamos! ¡F ver! ¡Vamos a que un golpe! ¡El final round! ¡FIGHT! ¡Dios! 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 No, roll, hace roll Boludo, hice roll, chavado Hice roll, boludo, y metí un throw, what the fuck Ah, me morí No Amigo 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 Que paja, boludo Le pego, le quiero pegar a Sub-Zero Me pego al Clown What the fuck, boludo Ah, Dios Que paja, boludo Round one, fight Okay No, barbie, por qué las te voy a agarrar, qué talado Si, que va a tirar el Clown, pero no creo que llegue a tirarlo Oh, tremendo Que lindo, boludo, que lindo confirm Que lindo confirm El confirm que hizo ahí fue tremendo Eso fue tremendo No te voy a mentir, eh Final round, fight Caraga, wake up No sé qué quise hacer ahí, pero ponele que sí Ponele que sí Ponele que sí, boludo Quería hacer TP instant para andar cargando barra, boludo Estoy reetarado estoy, boludo Estoy muy tonto Ah, bueno Los reinos Los reinos eran míos Los reinos eran míos ¿TP? Hola Hola TP Me olvidé que a Sub-Zero es muy difícil hacer el interior Es muy muy difícil hacer el interior ahora Oh, ¿qué hace Lucy? ¿todo bien? Bienvenida Siempre me estoy comiendo los Jump Wake Up, boludo Ya sé lo que tengo que hacer O sea, ya sé cómo jugarle Nice Ya sé cómo jugarle, pero... Se anda mucho saltando, voy capulea ¿Quién baja? Excelente, eh, tienes que reaccionar a eso Excelente, eh, tienes que reaccionar a eso No, es todo plus frames Eso me dijo más bien, más o menos ¿Cómo dice que le va al mejor Shinnok del mundo? Oh, gracias, gracias, gracias Reino Che, el brasileño que jugaba a Sub-Zero y ganó en el... No juega el 10 No, porque el 10 ya no se compite más Barbita No se compite más ya el 10, man Ah, duele, 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 duele Uff, 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 uff Uff, uff, uff No le puedas enterio I.I.F, uff Por qué salto, por qué salto, por qué salto, por qué salto. Uh, ¿dónde me agarró? Sí, papá. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El clave se explose. Sí, sí, sí. Ok. Si tengo dos barras lo puedo matar, pero... Ah, no, no. Con una barra lo mato. Voy a ganarlo. Qué clon de mierda, boludo. Sé lo que tengo que hacer, ya sé lo que tengo que hacer. Listo, listo, listo. El clon ese me está rompiendo la pija, boludo. Me está rompiendo la pija mal. Y mirá que... Boludo, ¿acá van a ver lo que pasó? ¿Acá van a ver lo que pasó? 지금... ¡Suscríbete! 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 ¿Qué carajo, boludo? Pero... Pero si fui para adelante, no fui para atrás Me dejó... Me comí el clon ahí, boludo D4 low por 5 me agarra Ay boludo Es un delude fija de guinar el low f low de sub 0 Es un delude verga Mmm no morí Eres un idiota Finish him Sub-Zero wins ¿Dónde me agarro ese jump eh? ¿Dónde me agarro ese jump boludo? Casi salió comeback la verdad que si boludo Si hacía ese comeback lo destruía Ok Ay dios Hay una polilla de mierda que está remerjando Yo veo que se come mucho el low overhead Pero igual El tema es que tengo que usar mucho low también Basta Basta de los low amigos No puedo ganar Y ya se tepí y la voy a bajar boludo Pero dije me va a leer Me va a leer No no Y esta mesa se va por el coso Los pushback boludo Los pushback Los pushblock Los pushblock amigo Buah ¿En serio? No No, amigo. En serio, chabón. En serio. Amigo, es increíble, boludo. Es increíble lo que pasó ahí, boludo. No se va más del clon, boludo. Y eso que está nerfiado, ¿eh? Recuerden que cuando salió el MKX por primera vez, el clon tenía más tiempo ahí, boludo. El clon tenía más tiempo. Y lo nerfiaron. Creo que quedó dos segundos nomás. Antes quedaba como tres, cuatro segundos. Era re chorro, era, boludo. ¡Memory! Vale, me respiro mal, boludo. Round 2. Fight! ¡Suscríbete! Amigo, tengo que jugar con una re paciencia, boludo. Tengo que jugar con una re paciencia. Lo que me está molestando es el clon. Y los mix-up. ¿Opa? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok. ¡Ay, boludo! ¿Por qué no salté, chabón? Tiré dash y después salté, boludo. ¡Ay, boludo! ¡Ay, boludo! ¡Ay, boludo! ¡Ay, boludo! ¡Ay, boludo! ¡Ay, boludo! Está muy complicado, pero muy complicado. Está complicadísimo, boludo. Me voy a gastar. ¡Ay, boludo! ¡Ay, boludo! ¡Ay, boludo! ¡Ay, boludo! Nice. Está re peleado esto, boludo. No, 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 no. No. Está ahí está ahí, me lo. Bueno, vamos a hacer backdash. Si. TP Delay, papá. TP Delay. Esperé que esté un poquito más abajo y tiré TP. Para pegar el neutral primero mío y lo mataba Chip. TP Delay, TP Delay. sicher. ¿Qué? Vale aquí. Die. Kero. Tragón. Jug. Tragón. Rividad. ¿Saltará? Se puede, gente. Se puede, se puede. Todo con paciencia y tiempo, amigo. Ay, ¿sabes qué dije? Bate a Sly-Expo, no. Eres fuerte. Pero Cristo lo es más. What the fuck? Sí, 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 sí. Sí, 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 me sirve. No, amigo, está delante de Sub-Zero. Está delante de Sub-Zero, man. Eso es re chamuyo. No, otra vez Delay Jump, boludo. Puta madre, chabón. Puta madre. Está jodido, está jodido, está jodido esto, man. Está jodido, está jodido. el último matchup. ¡Uf! ¡Shinok! ¡Nase! 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 Vamos que se puede gente, vamos que se puede Último matchup Último matchup, papá Último matchup Último matchup Último matchup No, what? Vamos a tratar de hacerle todo el daño posible Último, óptimo Va a tirar slide Quiero hacerle entre ellos, pero no llego a hacerle entre ellos, man Fuera Fuera Último matchup ي ¡UHUHUH! ¡Muerte para todos! ¡Muerte para todos! ¡UHUHUHUH! ¡Macho! ¡UHUHUH! ¡A la PUTA MADRE BOLUDO! ¡Como la sufrí man! ¡Como la sufrí BOLUDO! ¡A la PUTA MADRE BOLUDO!